Con la sensibilidad social y la responsabilidad que lo caracteriza, don Carlos Sandoval empacó sus cosas con la ilusión de desarrollar en Nicaragua diversos grupos vocales que alimentarán la actual investigación en la que trabaja. Lo que nunca había imaginado era que el país vecino le negaría la entrada. Yo llevo adelante, junto con otros colegas, otras personas colegas, un proyecto de investigación que procura analizar cómo aparece el tema de la exclusión social, que es la realidad de Centroamérica. Mi sorpresa fue que cuando yo me aproximé al puesto migratorio de Nicaragua, me indicaron que me saliera de la fila que uno hace para presentar los documentos en ventanilla. Después de un intercambio me dijo que se me negaba el ingreso. El docente indicó que luego de un rato de conversación, la policía migratoria nicaragüense le pidió suministrar el nombre de las personas a quienes iba a visitar. Sin embargo, como él se negó a brindar esa información debido a la tensa situación política que vive el país, le impidieron la entrada. La conclusión que yo saco, en términos generales, es que este es un pequeñísimo caso de una tendencia autoritaria en Nicaragua que lejos de mostrar a un gobierno fuerte, lo que muestra es un gobierno cada vez más débil. Le envié una carta al señor rector, eso fue lo primero que hice, indicándole o solicitándole que se manifestara en una protesta pública o le hiciera llegar una protesta pública al embajador de Nicaragua en Costa Rica. A las manos de don Carlos Sandoval han llegado muchos mensajes de solidaridad, entre ellos los miembros de la Cátedra Centroamérica, quienes también hicieron sus propias reflexiones sobre lo acontecido. A mí me parece que lo que sucedió con el doctor Sandoval en la frontera de Peñas Blancas es muy grave, es problemático, por lo que sabemos por la prensa, el hecho de tener el libre tránsito de una persona, dinámicas de este tipo, basadas en un antecedente autoritario del gobierno de Nicaragua, se convierten en algo muy problemático para académicos y académicas. Al respecto, los dos académicos coinciden en que el gobierno de Rodrigo Chávez debe valorar el reestablecimiento de una embajada en Nicaragua, una acción que el nuevo gobierno ya había anunciado, pero que a la fecha de producción de esta nota aún no se había concretado. Que Costa Rica normalice relaciones con Nicaragua sería una excelente noticia para Daniel Ortega, Es absolutamente sin sentido que se haga eso.